Entonces señores, vamos arriba, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones porque el tiempo tenemos que aprovechar. Miren señores, por acá yo tengo una denuncia que no es la primera vez que me hacen esta denuncia pero como no me la habían hecho con evidencia, o sea, hay un problema. En la aplicación mío del banco de reserva que ya varias personas me la habían reportado anteriormente pero no me habían dado pruebas ni muchos detalles y yo cuando voy a hablar de un tema necesito evidencia. La mayor cantidad posible de evidencia y principalmente con temas delicados. Y es que a mí me han estado reportando que en la aplicación mío se desaparece dinero en la billetera mío del banco de reserva. No, como le dije, no había prestado mucha atención porque me lo enviaban sin evidencia. Pero hoy tenemos la evidencia de que un señor, señores, depositó en la aplicación mío del banco de reserva 7 mil pesos el día 28. El día 28 hizo un depósito de 7 mil pesos para que lo puedan apreciar por ahí. Ustedes me disculpan la gente que está en Facebook, estamos transmitiendo para Facebook también. Pero están escuchando que esto es lo más importante. Y el señor se dirigió a retirar los 7 mil pesos a través de un cajero automático y el cajero no le quiso retirar el dinero. Pero cuando llega a la casa que revisa la aplicación, se da cuenta que el dinero sí se retiró, pero él nunca lo recibió por el cajero. Ahora el señor está en el limbo porque el dinero desapareció de la aplicación. Y como es tan complicado, porque es complicado, señores, mío del banco de reserva tiene que prestar atención, atención, banco de reserva. Si alguien tiene algún conocido, si tienen algún conocido que trabaje para esta institución, que tenga información o conexiones con respecto a mí o del banco de reserva, que tomen en cuenta esto, tienen que dar un mejor servicio. A pesar de que estamos hablando de una billetera digital, hay poca comunicación con mí o del banco de reserva. Y ya hay muchas personas que la están usando. No es la primera vez que se desaparece el dinero del mío del banco de reserva. Esperamos, estamos asesorando a esa persona que le pasó esto, lo estamos asesorando para que trate de resolver ese problema mediante servicio al cliente. Que es la vía más fatible. ¿Verdad? Pero tienen que saber eso. Que no es la primera vez que pasa y ahora son siete mil, señores. En la misma aplicación se ve la transferencia que se hizo, pero él nunca recibió el dinero. Valga la redundancia. Entonces, siguiendo a otro tema, ¿verdad? De interés nacional y del programa Súperate, que yo sé que que a muchos que a muchos le gusta que hablemos de esos temas. Pues, ahora, señores, vamos a vamos a tratar algunos temas. Miren, y es que como ustedes ya sabrán, el huracán Beril está pasando de manera paralelo a la República Dominicana. Por acá solamente están llegando algunas lluvias principalmente por la parte sur del país. ¿Comprende? Por eso estaba cayendo muchísima agua ayer en muchísimas provincias del país. Pero ustedes saben que la República Dominicana en los últimos tiempos se ha vuelto débil con la lluvia. Desde que cae un poco de agua las ciudades y los pueblos se están inundando y también los campos, los embríos se están perdiendo. Y por eso según un comunicado que vi en el día de ayer el gobierno toma medidas con respecto al paso del huracán Beril y entre esas medidas siempre toman en cuenta ayudas económicas a lo que pierden. Cuando hablamos de ayuda económica estamos hablando del bono de emergencia. Ustedes lo saben que siempre se lo dan a los afectados. Pero solamente nosotros le queremos pedir al gobierno en nombre de la población afectada que tenga en cuenta una cosa que el bono de emergencia por su nombre bono de emergencia significa algo rápido algo urgente ¿comprenden? y vemos que cada vez que se toca entregar el bono de emergencia lo hacen tres cuatro cinco y hasta seis meses después entonces si saben que lo van a seguir haciendo así tienen que cambiarle el nombre pues no le llamemos bono de emergencia pongámosles otro nombre señores hay que ponerle otro nombre porque algo que se entrega seis meses después no puede ser un bono de emergencia es otra cosa una ayuda lo que usted quiera póngale el nombre que usted quiera menos el bono de emergencia así que nosotros esperamos que vayan en auxilio de esas personas afectadas de manera inmediata y tienen que saber una cosa para que se vayan preparando también viene otra vaguada detrás que estaría con un comportamiento terrible señores porque tienen que saber que el huracán Beril tiene una diferencia de que prácticamente comienza en julio y eso prácticamente nunca se había visto entonces señores hay otra vaguada que viene por ahí que aunque usted vea que ya se aplacó en algunas zonas la lluvia pues tengo entendido y la información que he leído hasta el momento es que hasta el viernes seguirá lloviendo en el país en algunos lugares y en algunas horas con ráfaga de viento y en algunos lugares y en algunas zonas más intenso que en otras y esto provoca inundaciones siempre en algunas zonas que son más débil a a la inundación principalmente en la población llana en Santo Domingo entonces señores vamos a ver cómo vamos por acá con la transmisión les recordamos que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido nosotros vamos a leer unos cuantos mensajes en directo cuando terminemos la transmisión señores entonces los fondos de superate escuchen bien porque hay mucha gente que está equivocada los fondos de superate en la aplicación mío del banco de reserva no se retiran por banco no se retiran en efectivo o sea los subsidios aliméntate bonogás bono escolar comprende que más bonoluz eso no se retira eso se consume eso se consume porque mucha gente que está que lo quiere sacar en efectivo solamente se saque en efectivo pero no es en mío del banco de reserva a una persona que le entregaron una tarjeta que son de débito del banco de reserva miren cuando yo recuerdo tengo una entrevista cuando Gloria Reyes o fue Tony Peñaguaba fue Gloria Reyes que habló de del programa que tiene que ver con los cinco mil seiscientos pesos recuerden eso que lo hago por acá por la renta básica mensual que yo sé que ustedes les gustaría que yo hable de eso yo he hablado bastante de eso de la renta básica mensual de los cinco mil seiscientos pesos pero eso no entra en vigencia ahora vamos a ver que sucede después de agosto con eso ¿me entiende? nosotros vamos a dar seguimiento para que eso no se quede en pura promesa cuando ella habló de ese tema habló de una de una plataforma una plataforma intuitiva donde los beneficiarios de superate puedan solicitar servicio y ver todos los movimientos eso se llama transferencia nosotros seguimos esperando que eso se dé la gente está preguntando a diario cómo nos verificamos cómo solicitamos cómo hacemos reclamos todo está difícil hasta el momento señores ustedes pueden preparar una plataforma que la gente desde su casa pueda solicitar un servicio sin tener que trasladarse a una oficina sin tener que pagar pasaje coger soya hacer fila y así ustedes se hacen la vida más fácil para ustedes sea para lo que dirigen estas oficinas y también para los beneficiarios y eso es transparente porque queda todo grabado y guardado miren yo no sé ya cómo hablar del bono escolar porque hay gente que se siente confundido con respecto al bono escolar y hemos dicho una y otra vez el bono escolar no lo cobra todo el mundo es lo primero lo cobran algunas personas que tienen algunas personas que tienen hijos en la escuela puede ser nieto sobrino tutores siempre y cuando iban con usted se paga a través de la tarjeta supérate comprende y en las últimas veces cuando lo han estado pagando lo han estado pagando un mes y un menos y los nombres son aprende avanza y y el otro es asistencia escolar comprende porque la gente comienza a preguntar que porque a ellos no se lo ponen bueno si usted nunca lo ha recibido no lo va a recibir todo el que recibe ese bono sabe que lo recibe para que tengan una idea entonces queríamos también pedir transparencia en la entrega de los uniformes ya estamos en julio el ministerio de educación prometió que entregaría útiles escolares a todos los estudiantes en cristo en cristo verdad a todo y le entregaría todo a todo y para todo o sea completo señores pero están siguen llegando denuncias que en algunas escuelas todavía ni siquiera se ha hablado de ese tema yo le voy a recomendar le voy a recomendar y le voy a exhortar también señores le voy a exhortar a los directores de las escuelas que inmediatamente tengan a mano esos uniformes que sean lo más transparente posible porque la gente está cansada de lo mismo que sean transparentes que digan que hablen cuando llegaron que digan cuando lo van a entregar cómo serán entregados que sean lo más transparentes posible y que lo entreguen todo que no se quede con nada guardado no encuentran nada señores la población dominicana está cansada de que lo usen y que lo engañen dejemos esto ya señores ustedes no necesitan polémica ni necesitan escándalo nosotros vamos a estar dando seguimiento a todo eso así que le pedimos a los directores que hablen del tema desde que lleguen porque hay muchas escuelas que no han llegado tienen que saber la gente está desesperada están incluso denunciando que todavía no dicen nada es que no han llegado a muchas escuelas señores esperamos que lleguen pronto entonces otro tema que yo quería tratar es que con respecto a la pensión hay muchas personas que piensan que desde que llegan a los 60 años creen que tienen derecho a una pensión no es así señores la pensión solidaria no es obligatoria las últimas pensiones que se han estado entregando lo estaban haciendo por política era por decreto y era el gobierno que la estaba entregando valga la redundancia para que tengan una idea entonces entonces señores tienen que saber una cosa porque mucha gente que piensa que llega a los 60 años ya tiene derecho a una pensión y la pregunta mía es que yo le hago a usted que usted hizo para que le den una pensión señores una pensión lo que por obligación tienen que recibir una pensión que la ley lo protege son 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 aquellas personas que durante su vida no voy a decir su vida laboral en su tiempo de su juventud o sea en tiempos anteriores pudo cotizar pudo trabajar en instituciones públicas y privadas y de esos salarios que recibía iba a la TCS o a la FP ¿me entiende? parte de de su salario para así en el futuro poder optar por una pensión pero si usted nunca trabajó el estado no está obligado a darle una pensión a usted mucho menos solidaria para que tengan una idea ahora bien hay una ley que se promulgó pero no está en funcionamiento que tendrían que recibir ayuda y así mismo la persona envejeciente y madre soltera algunas personas con desempleo durante un tiempo madre con hijos soltera verdad personas indiscapacitadas y personas enfermas comprende pero esa ley nunca nunca se ha realmente nunca le han prestado mucha atención para que tengan una idea entonces señores hoy estamos a uno a uno de julio primer día verdad del mes de julio como ustedes ya saben los operativos de cambio de tarjeta ya no están nosotros hemos estado pidiendo que nuevamente que vuelvan los operativos o que lo extiendan por lo menos una semana más porque hay muchas personas que todavía no hay muchas personas que todavía no han podido hacer su cambio yo quiero leer un leerles a ustedes un comentario por acá que dice lo siguiente espérense el comentario lo vamos a dejar para breve porque yo tengo algo que mostrarle a ustedes de algo que está sucediendo en la frontera hace mucho tiempo digo no mucho tiempo desde que yo vi en la forma de la construcción verdad la construcción del muro fronterizo república dominicana con artillo dije eso no sirve que no pierdan su tiempo ahí lo que están enmargatando dinero se lo dije verdad bueno yo sé que hay unas personas que van a decir santo tú dices eso porque no es tu gobierno yo no tengo gobierno señores porque no es tu gobierno que lo está construyendo miren esto miren que es lo que sucede miren esto miren lo seguro que estamos nosotros miren lo seguro que estamos nosotros señores esa es ese es el gran muro fronterizo ah ustedes me disculpan la gente que está en facebook yo le estoy mostrando un aldeano que rompe la malla en la frontera y se cruza para el lado dominicano eso es lo que yo estoy mostrando ahora mismo y esa es la seguridad que tenemos y ustedes ven un militar no hay militares tampoco cerca de día en plena luz del día un aldeano agarra rompe el muro rompe la valla y se pasa para el lado dominicano por eso por eso era que yo decía quien sabe quien sabe la cantidad de delincuentes que pasaron para acá de eso que eran miembros de las bandas y altiana no sabemos la cantidad pero tampoco sabemos de esos delincuentes que que se escaparon de la penitenciaría en altín de una cárcel que fueron más de cuatro mil y no se sabe de ellos quien sabe si están en este país para que tengan una idea entonces señores nosotros queremos aprovechar para leerle un comentario a ustedes que dice lo siguiente buenas noches santo quiero que me ayude con un primo mío que le bloquearon la tarjeta en agosto señores en agosto del año pasado en este agosto cumple un año en agosto del año pasado y fue al operativo y le dijeron que que no está de cambio ustedes escucharon una tarjeta que desde agosto no funciona del año pasado tiene un año y le dijeron que no está de cambio y si esa que no sirve no está de cambio cuáles serán las que están de cambio pero yo entiendo que ellos devolvieron ellos debieron aunque no estuviera de cambio ellos debieron decirle mira tienen que hacer esto 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 y esto o solucionar el problema porque ellos son los que están para resolver ese problema yo no entiendo en verdad como que se están manejando esta gente la gente está cogiendo lucha con una tarjetita dios mío ay señores por eso es que yo me encojono a ver si hablar por esta boca bueno entonces seguimos por acá con un comentario bastante tenso que vamos a ver si logramos leerlo vamos a tener que acercar un poco que dice lo siguiente dice buenas santo como está te habla rosa ramire de de villamella es para reportarte el problema que estamos teniendo ahora mismo con el metro es que es posible que en el metro o sea se lo voy a decir una cosa vamos no lo vamos a leer de que se trata de lo siguiente las escaleras apagadas señores en en villamella queda la la primera estación mamá tingó de esa zona y es por donde más transitan personas niños envejecientes como puede ser posible que se mantengan las escaleras apagadas miren en la otra semana yo estuve estuve viajando en el metro pero que descuido señores se están descuidando del metro una obra que costó tanto dinero al país como puede ser que se están descuidando del metro nosotros queremos que le presten mucho más atención y que esa escalera que no la apaguen pongan en funcionamiento eso hay personas mayores enfermas y niños comprenden que no pueden caminar tanto y esas escaleras son incómodas de subir así a pie bueno entonces quiero que sepan una cosa que hay un tema que nosotros lo vamos a tratar a partir de la 12 de mediodía de odios mediante así que ya ustedes saben aparte quiero decirles que tienen que suscribirse al canal o que todavía no lo han hecho y lo que llegaron ahora que no se preocupen porque nosotros les vamos a poner la información nuevamente pueden escribir en el chat en directo porque nosotros vamos a revisar todos los mensajes y lo vamos a contestar más tarde así que se me quedan por ahí